La botella La botella Bien, entonces Mi compañera va a soplar a su teléfono Y cuando abajo prueba Y si tu abujada está abierta se consigue ¿Qué pasa? En esta ciudad ocurre lo siguiente La siguiente Esto es el nivel de posesión ¿No? Y si no se lo quieren, demuestro ¡Los modos!